muy buenas gente del youtube aquí abril comentando esta vez en fifa 19 para traerles a jonathan dos santos y si gente muchos me lo han estado pidiendo y pues aquí lo tienen y no no está con la camiseta de perú simplemente está como agentes libres pero ya vamos a ver antes no se olviden dejar su super like para apoyar este vídeo y suscribirse al canal para ser parte de la gran familia de incondicional ya saben ministra arroba gabriel incondicional ahora sí vamos con la información del jugador nombre jonathan ya saben con th apellido santos apodo pues no no vamos a colocar nada nombre de comentarios si tenemos dos santos así que vamos a darle aquí a x vamos a la letra b y pues aquí bajaríamos hasta encontrar dos santos ok y perfecto ahora yo estoy con el idioma en portugués yo creo que ahí está pero si no lo encuentra en español pues ya saben que en portugués sí hay ok chévere vamos a decir en nombre en uniforme que pues yo he colocado dos santos también ok país uruguay equipo pues ya que no tenemos universitario de deportes vamos a colocar agentes libres o si ustedes desean colocar en cualquier otro club pueden hacerlo posición delantero rol centro número 9 pierna preferida derecha año de nacimiento 1992 mes abril día 18 que gente con esto vamos ahora siendo más importante que será la apariencia altura 1 80 pesos 79 kilos en cuerpo vamos a dejarlo en promedio vamos con la test ahí está perfecto le vamos a aceptar y continuamos vamos a decir con el pelo que es bueno algo que como ya saben me gusta siempre darle la mayor cantidad de opciones para que ustedes puedan elegir y ahora está con corto el nombre es alisado hacia atrás ok como ustedes pueden ver bueno se parece mucho al estilo que tiene ahora por el degradé que tiene en los costados aún así hay un corte y rasta que serían las trenzas vamos a decirlo de esa manera que se encuentra en afro y pues está con sería déjenme ver trencitas cortas no que sería más o menos el estilo que ha estado usando pero a mí me ha gustado más este corto así que yo creo que se parece hasta más ya que no hay uno que sea una colita como está usando ahora o como lo tiene cristiano ronaldo así que esta es la opción que yo les ofrezco espero que les guste y de lo contrario pues eliges otras déjalo aquí abajo en los comentarios ya que es interesante ver cómo ustedes lo hacen ok color vamos a seleccionar el negro estilo de bello facial lo he dejado en barba casual a veces lo usa también cortito y pues este depende de ustedes yo les ofrezco también esta opción ya que me ha parecido pues mejor a lo que yo conozco de jonathan dos santos así que vamos o bueno voy a dejarlo así si ustedes quieren pueden dejarlo así también color de biofacial sería este oscuro perfecto vamos ahora sí con las cejas perfecto gente no se olviden de darle pausa en cada sección para que puedan hacerlo con toda la tranquilidad del mundo yo ahora lo hago rápido porque si no el vídeo va a durar demasiado y pues no quiero también aburrirlos así que vamos allá y el color que sería este marroncito perfecto gente vamos ahora sí con las orejas muy bien nariz muy bien gente solo para recordarles que pueden usar a jonathan dos santos como jugador profesional o pues también si quieren crearlo simplemente para convocarlo a la selección o lo que ustedes quieran sabemos que él es uruguayo así que pueden hacer lo que ustedes deseen aquí les estoy mostrando cómo hacerlo ok continuamos muy bien si también quieren usarlo como jugador en modo carrera también está súper 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 bien ahí está ya casi casi terminando vamos con la mandíbula y por último el mentón muy bien gente aquí ustedes van a seleccionar bien la ubicación con sus l3 y r3 en este caso estoy en playstation 4 y pues listo ya tendríamos ahora sí al nuestro jonathan dos santos en fifa 19 ok vamos ahora a darle a accesorios y pues bueno al seleccionar tacos vi que yo los santos usa nike así que ustedes pueden elegir cualquier taco nike o de lo contrario si ustedes eligen bueno cualquier otra marca no hay problema que ya saben que en su catálogo pueden encontrar más modelitos yo he seleccionado estos de aquí y pues bueno ahí está perfecto le damos aquí a x y ya lo tenemos no sienten tobillos si ustedes desean pueden colocarme el problema cintura desfajada uso de uniforme ajustado ya que pues así lo usa en el club universitario de deportes de paso también un saludo a todos los hinchas de la U que están siguiendo este canal manga corta guantes no muñequeras y altura de calceta alta ok perfecto ya estamos con los accesorios y pues eso sería todo gente no les voy a mostrar esta ya que no lo he encontrado pero si alguno de ustedes quiere colocarlo aquí en los comentarios pues no hay problema y pues eso gente no se olviden que también de aquí a poco ya estaré subiendo el tutorial de dos santos para fifa 20 así que no te olvides de suscribirte darle a la campanita para que no te pierdas los vídeos nos vemos hasta la próxima chau y arriba perú chau